...central, pierna derecha, dentro del área, no llegó Flores, no llegó Flores, Esteban Pérez ya le da la salida al conjunto de Zitacuro. Otro buen trazo de la parte de la zona defensiva de Chapulineros, que al no encontrar la posibilidad de poder hacer una jugada más en conjunto, más elaborada hacia la portería de Zitacuro.